Bueno, yo creo que... Como el nacionalismo es algo que tiene que ver con los sentimientos, yo siempre he dicho que mis sentimientos no van por ahí, y lo he dicho además con esas palabras, que siempre son muy mal miradas, yo no creo que esto sea una buena idea, yo no creo que la independencia de Cataluña vaya a llevar a Cataluña nada bueno, ni a España, ni a Europa. Me parece que necesitamos otras cosas, no creo que es una idea factible ni deseable, y me parece que es una cortina de humo para cubrir otras cosas. Entonces mi sentimiento es, yo no desde luego si se produce un referéndum, que yo creo que ya es el momento en que se haga, sí, como se ha hecho en Escocia, que a pesar de, a pesar de que es un nacionalismo muy diferente, el escocés, la gente ha dicho que no, pues yo espero, yo desde luego si hay un referéndum, pues diré que yo no estoy a favor de la independencia. Y ya está, no, es que no, ¿qué te puedo decir? O sea, podría decir muchas cosas, también es verdad, escribí una columna en el país cuando ya llevaban pues 100 medios de este país preguntándome lo, escribí eso para dejar muy claro lo que pienso, sigo pensando todo lo que digo ahí, que necesitan, que los problemas de este país, cuando digo país digo España, con Cataluña metida adentro, son otros que si tenemos que tener una organización, pues que sea una organización federal, solidaria, estamos hablando de solidaridad con gente que está viniendo de Siria, y nos estamos quejando de que no nos dan dinero, esto es un poco contradictorio, ¿no?